Hoy les presento el curso cómo aprender análisis fundamental para invertir mejor donde aprenderás todos los secretos sobre análisis fundamental para que vos puedas aplicarlo a tu análisis individual para ganar más con menos. Registrate el link que te dejo en el primer comentario y en la descripción. ¡Nos vemos! Voy a compartir con todos ustedes un papel de trabajo muy valioso para quien opera opciones financieras y para quien no lo hace es una muy buena oportunidad para comenzar a hacerlo pues se puede ganar muchísimo dinero invirtiendo poco. Lo primero que deberás hacer es ingresar a tu broker ir a cotizaciones de opciones y seleccionar opciones CAL del papel en el cual pongas el foco para invertir en este caso de sociedad comercial del plata. Recordemos que en el mercado de opciones financieras tenemos dos tipos de opciones CAL y PUT y en cada una de ellas tenemos un comprador y un vendedor. En este caso particular nos vamos a posicionar en una opción de compra COAL en la cual soy comprador con un derecho a comprar pagando una prima y gráficamente se visualiza de la siguiente manera. Yo pago una prima mi pérdida está limitada a dicho importe inicial invertido y mi ganancia es ilimitada pues cuanto más suba el precio del activo subyacente en el mercado más ganaré lo que se traduce en ganancias ilimitadas. Mira, aclarándote que nos posicionamos en una posible suba del papel pues el resumen de indicadores indica compra en el papel y no sólo eso hubo una fuerte resistencia en los 3 pesos con 20 que fue quebrado al alza. No descartamos que los precios vuelvan a testear la zona de los 3 pesos con 20 cosa que está sucediendo hoy. Sería importante por otro lado que lo hagan para consolidar un piso fuerte pero los precios parecen encaminarse a valores de 3 pesos con 75. Convalidando lo antedicho por el portal TradingView.com los indicadores técnicos siguen alcistas en todas las escalas de tiempo y los indicadores de tendencia en posición que avalan la fortaleza del activo. Los indicadores de volumen alertaban ya hace tiempo que venían nuevos máximos para el activo. Nuestro objetivo primario como ya dijimos lo ubicamos en 3 pesos con 75 y nuestro objetivo secundario en valores que superan los 4 pesos. Ahora bien, nos focalizaremos en dos alternativas de compra para octubre. La que tiene más volumen y la que puede reportarnos más beneficios. Primero compraremos una opción a comprar hasta octubre. acciones de comercial del plata con un strike de 3 pesos con 35 pagando una prima de 31 centavos por papel. Y compramos también 100 lotes, es decir 10.000 acciones con una base de 3 pesos con 50 pagando en este caso una prima menor pues el strike es mayor de 25 centavos centavos por acción. Mientras que en el primer caso el precio de equilibrio a partir del cual comienzo a ganar es de 3 pesos con 68, en el segundo caso es de 3 pesos con 75. Ahora bien, si el precio llegara a nuestro objetivo secundario que traspase los 4 pesos estaría ganando en el primer caso 1.380 pesos pero solo habiendo invertido 825 con un retorno del 67% equivalente a un 377% anual. Mientras que en la segunda alternativa puse más plata entonces pretendo ganar más, cosa que se cumple pues de llegar a los 4 pesos con 23 la acción en el mercado yo le compraré a 3,75 a quien se comprometió a vendérmelas y yo luego las venderé más cara en el mercado ganando 4.792,50 pesos lo que representa un retorno del 91,70% pero solo en 65 días equivalente a un 515% anual. Aquí te mostramos la ejecución efectuada con éxito de la opción financiera. ¿Vos qué opinás? Quedan dos horas y media para que cierre el mercado. ¿Compro o vendo? Si te quedó alguna duda no te preocupes. Suscribila en comentarios que a la brevedad responderemos. Y si te gustó el vídeo dale like. Recordá que queremos que aprendas a invertir como un experto por eso anotate en webinar de opciones financieras cuyo link fijo en primer comentario. Y no te olvides que este canal te brinda cursos y webinar con tecnología de punta que redactado por contadores y aplicado directamente a una empresa en particular en un nivel para principiantes y con material autodescargable como el que aquí se detalla, te facilitará la comprensión del curso en su conjunto para que vos lo puedas aplicar a tu análisis individual. Y para los participantes al webinar en vivo de opciones financieras damos acceso a una aplicación sin cargo para crear una comunidad de inversores. Y como si esto fuera poco, beneficiate ahora con la lectora QR y ahora damos un paso más. Pues nos vamos a transformar en el primer canal de youtube que comparte con todos ustedes sin cargo informes escritos autodescargables sobre opciones financieras para que podamos debatir entre todos cuál es la opción más conveniente. Descarga ya mismo el documento que te fijo en primer comentario y en la descripción y comenta qué opinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.